José Manuel denunció este martes que fue víctima de agresión en hecho registrado en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Tú conoces a esa persona que te agredió? Ahora mismo, yo no la conocía anterior, pero yo le di seguimiento al problema y sé dónde vive y cómo se llama y todo esa persona. Yo quiero que él resuelva mi problema. Agrega estar sorprendido, pues no tenía problema alguno con su agresor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.